Este acuerdo no solamente nos da la pauta para seguir trabajando en aras del desarrollo nacional, hoy también es una gran herramienta para fortalecer nuestra visión de un Quintana Roo solidario, competitivo, fuerte y un Quintana Roo en el que cuidemos nuestro entorno natural, un Quintana Roo verde. Y a través de estos lineamientos vamos a ejercer los proyectos y las acciones con el potencial que tenemos que impulsar en cada rincón de nuestro Quintana Roo. Es en ese sentido que desde el gobierno de Quintana Roo voy a continuar trabajando de manera muy coordinada con los actores políticos, con la sociedad, con la federación y con los 10 municipios de Quintana Roo.